Música Me gusta el tequila, me gustan los gallos Montado a caballo me siento muy bien Traigo mi pistola en mi cinto y montada Traigo mi sombrero, traigo mi carrié Soy un hombre honesto, con nadie me meto Y a todo respeto porque esta es mi ley Y aquí en esta tierra se juega la vida La puedes ganar o la puedes perder Papá, 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 ¿se siente bien? Es que me quedé dormido Ay, qué pena papá, siga durmiendo, yo lo llamo cuando esté la comida No se vaya Podríamos hablar Así nunca nacemos ¿Estás bien? No ¿Qué le pasa papá? No sé No sé A lo mejor me estás cubriendo, viejo O estoy acabado como dicen todos Gracielita Yo he sido un buen papá para usted Claro que sí, papá El mejor ¿Pero por qué me pregunta eso? No sé Estaba pensando En vida ¿Cómo era que llamaba el Santo Restrepo? ¿Era un mantelador del mercado? Sí Era amigo de mi papá y no sé por qué, por qué Mi papá nunca estuvo ni con conservadores Ni con liberales La guerra pendeja, no nos deja trabajar Padre mío Acábeselo a usted Yo ya no tengo hambre Usted está creciendo Nos tocaba muy duro En el tiempo de la violencia Nosotros éramos conservadores Rodeados de liberales A veces odiaba esa vida de campesinos A veces odiaba esa forma en cómo se comportaba mi papá Mejor que se olvide eso de lo del Santo Ni se le vaya a ocurrir a verlo Pero papá, mire, hágame caso Yo sé lo que le dijo Era su amigo Si era mi amigo Pero escogió su destino y por eso lo mataron Mire mío Si usted siembra viento Recoge tempestad Pero si usted siembra la semilla en la tierra Con trabajo Con sacrificio Usted siempre va a sacar algo bueno Algo valioso Y va a poder vivir en paz Pero si en cambio usted la hiere La riega con sangre para sacar sus malditas esmeraldas La violencia le va a ganar La sangre que va a correr es la suya ¿Entiende? ¿Por qué me dice eso? Usted sabe por qué se lo digo Yo sé lo que le están diciendo a sus amigos Aristides y Santiago ese Olvídese las aventuras de ganar plata fácil con las esmeraldas Quédese a trabajar conmigo, mi hijo No sé por qué se lo digo No se busque lo que no se le ha perdido Enrique Enrique Carajo, Enrique Las esmeraldas no traen sino desgracias Santiago, un amigo suyo ¿Fue el mismo que mató a Juan hace poquito? ¿El mismo? Yo no sabía que ustedes eran amigos desde pequeños Claro Santiago y Aristides eran mis mejores amigos Éramos inseparables Éramos llaves, como dicen ahora Pensábamos lo mismo Teníamos los mismos planes Siempre estábamos unidos para todo No importaba lo que fuera No, no, no Ni siquiera No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y con ellos descubrí muchas cosas de la vida. Cosas de pie y del mar. Cosas de pie y del mar. Es una mujer y es uno como que lo entiende más, ¿sí o qué? Con mi papá no se metan. Ay, ya, tranquilo. Pero entonces, ¿qué? ¿Le dio permiso o no? No necesito permiso de nadie. Bueno, eso está bien. Eso quiere decir caer con nosotros, ¿no? Se habla, compadre. Muy bien, Ancho. ¿Listo? ¿Vamos? Para que sea. Me falta limoncito, hija. ¿Y a dónde iban? ¿Qué iban a hacer, papá? Cuéntenme. Íbamos a ver al santo restrepo. Mejor. A ver el cadáver del santo restrepo. ¿El santo restrepo otra vez, papá? Pero, ¿quién es ese? Pues era un renegado. ¿Y? Pues... Es que... ¿Cómo lo explico? Encontrarse con ese hombre era... La primera vez que lo vi. Pero perdió el máscara de plata, uno. ¿Usted es Enrique Castañeda, el hijo de Fidel Castañeda? Sí. Edgar Restrepo. Para servirle a usted y a la patria. Nunca supe exactamente qué era. Porque no era ni liberal ni conservador. Deseamos que los partidos se le han robado al país. Sí, sí. Y que por eso él defendía los ideales de Bolívar. Que era el único hombre berraco que había habido por aquí. Era como una especie de Robin Hood. ¿Robin Hood? Sí, Robin Hood. Ese que estaba contra todos y con el pueblo. Buena niña. No puedo con la playa de la tierra de aquí. Yo no le puedo por hablar. Dice que colaboran yo solo los veo. No puedo niña. No puedo niña a la pausa. 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 Enrique Ese encuentro fue algo único Yo quería ser como él Parecerme a él, lo que él hacía Por eso, cuando escuchamos el cuento de que habían matado al santo Tuvimos que ir a verlo con nuestros propios ojos Teníamos que asegurarnos que alguien tan berraco Tan inmortal Podría de verdad morir así Lo que no sabía en ese momento Era que ese viaje iba a cambiar mi vida Y la vida de mis amigos Para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Y te juro que hubieras ido durmiendo si no hubieras ido por el camión ese que pasó Es que deberían prohibir construir carreteras en sitios como este o no Si quieres estar en un lugar sin carreteras Si quieres estar en un lugar sin carreteras Te tocaría estar aquí hace 40 años ¡Suscríbete al canal! 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 Soledad es más una tristeza. Ahorita ni la madre, Monty anda por aquí. Así es que en el futuro me puedo quitar la hebra. ¿Para qué? Tienen una playa nudista, mejor dicho. Ay, yo voy aprendiendo, pelado. Porque cuando agarre al mar, el chique me pasa el billullo. Y yo me voy pues para una playa.